Juan Sebastián Pérez Villazón Por un feliz reencuentro Al sentir las caricias de tus suaves manos sudaba mi piel Entre besos y abrazos la pasamos muy bueno Yo vivía cual gitano desafiando el mundo y al fin te encontré Bello es saber que uno tiene amores como una hembra de sentimientos lindos Ya sé que quieres que yo sea tu hombre y yo quiero que sea la madre de mis hijos Y este amor que domina mi cuerpo solo tu lo dejas sin aliento Y este amor que me lleva deprisa solo es tuyo mi nena bonita Un angelito le trajo a mi vida la felicidad que yo necesitaba Y este amor que domina mi cuerpo solo tu lo dejas sin aliento Y este amor que me lleva deprisa solo es tuyo mi nena bonita Manuel Alejandro, Mauro y Deliana Gómez Los amores de Robert Mendoza Ricardo Castro con categoría Hermano Álvaro Álvarez y la señora Astrid en San Juan del Cesar Entre tantas mujeres no tienes competencia Como vas a tenerla si yo solo tengo ojos para ti Le pido al rey de reyes que siempre nos proteja Para que no permita que el chisme y la envidia te aparte de mi Bello es saber que uno tiene amores como una hembra de sentimientos lindos Ya se que quieres que yo sea tu hombre y yo quiero que sea la madre de mis hijos Y este amor que domina mi cuerpo solo tu lo dejas sin aliento Y este amor que me lleva deprisa solo es tuyo mi nena bonita Y este amor que domina mi cuerpo solo tu lo dejas sin aliento Y este amor que me lleva deprisa solo es tuyo mi nena bonita Y este amor que me lleva deprisa solo es tuyo mi nena bonita Y este amor que me lleva deprisa solo es tuyo mi nena bonita